Lía con tu pelo un edredón de terciopelo que me pueda guarecer si me encuentra en cueros el amanecer. Lía entre tus labios a los míos, respirando en el vacío aprenderé. Como por la boca muere y mata el pez. Lías de la araña que enmaraña mi razón, que te quiero mucho y es sin ton y sol. Lías cada día con el día posterior. Y entre día y día lía con tus brazos un nudo de dos lazos que me ate a tu pecho, amor. Lía con tus besos la parte de mis sesos que manda en mi corazón. Lías tus miradas a mi falda por debajo de mi espalda. Y digo yo, que mejor que el ojo pongas la intención. Líame a la pata de la cama. No te quedes con las ganas de saber cuánto amor nos cabe de una sola vez. Lías cigarrillos de cariño y sin papel para que los fume dentro de tu piel. Lías la cruceta de esta pobre marioneta y entre río y río lía, lía, lía. Lía con tus brazos un nudo de dos lazos que me ate a tu pecho, amor. Lía con tus besos la parte de mis sesos que manda en mi corazón.